Buenas, aquí estamos, eh, otro gameplay Les recuerdo, estábamos aquí en la mina Subimos ahí, ahí debajo, hostia Encontramos diamantes Pero, antes de empezar, quiero colocar esto aquí de arriba Para poder llevar el tiempo bien, porque Ya pasó ya la otra vez Bueno, la otra vez En el episodio anterior, me puse picando como un loco Y pasó lo que pasó Otros 20 minutos Pero bueno Pero yo, igualmente voy a hacer de 15 a De 15 a 20 minutos Pero Si llego allá a 20 suscriptores Que ya lo dije en el episodio anterior Cuando llegue a 20 suscriptores Haré vídeos de 20 minutos mínimo Espero que estén todos bien Y aquí picando un piquito piedra Aquí el carbón, una mierda Pero bueno, veáis No me podían haber dado tres diamantes Pásame un pico de diamantes No, para qué Para qué me va a dar un diamante más Eh, eso está rico Hostia, me caigo Hostia, que me caigo Hostia, que leche Y ahí, como no Va a haber Como no Va a haber lava Como no Y yo, porque soy sin plomo Voy a bajar Ah, aquí era una antorcha Yo creí que era lava No pasa nada No pasa nada Niучas Ah, aquí No pasa nada Hena Está marcado este, voy a limpiar esto, que el fling lo necesito para hacer fleque, para hacer polla burro, mejor dicho bueno, esto lo dejo así, porque no tengo más palitas me voy ya para arriba, a guardar todo el diamante y todo segurito a coño, un rival duro a las escaleras joder, ya aprovecharé, hoy iré a la otra mina aquella que encontré de casualidad Dios la vida, las escaleras estas cabezas son más largas y lo siento, he estado hablando con, ya lo dije en el episodio anterior yo, que iba a grabar con, con este, Gonzalo, pero no ha podido ser porque ha estado, con, estudiando y, y todo, yo también, pero yo, yo voy a seguir subiendo vídeos, todos los ratillos que pueda ahora mismo, este vídeo lo estoy grabando por la mañana y lo voy a subir esta tarde porque, le vi hace anoche, pero anoche estuve estudiando y todo, no me dio tiempo así que ahora estoy grabando los vídeos, los grabo y los subo, los grabo y los subo todos, dos buratos y todo loco bueno, yo que iba a hacer bueno, voy a dejar el fling, no ladrillo, pero ladrillo, mi hijo, boté ahí así me gusta resto esto lo colocaré ya pondré un cofre para los recursos para la comida y para las armas y armaduras y todo lo que haga a ver esto, como no voy a comer dos manzanitas a ver también haré las setas estas siguientes me haré dos setas enormes tengo aquí 20 palitos de esto bueno, voy a hacer cojo por si encuentro perros es el 3 voy a hacer esto hostia, muy bien a ver no, esta no ya esta esto que iba a hacer, que iba a hacer yo ah, poner esto para los ladrillos tendré que ir a por más arsillo bueno a ver bueno, voy a ir ordenando un poquillo mientras se va a hacer la horcilla aquí voy a dejar todas las armaduras y todo esto yo después cojo lo que necesito por ahora esto aquí esto me lo llevo, me lo llevo esto lo dejo aquí esto a ver para metal ya esto lo llevo para aquí esto va a ser armadura esto voy a dejar los recursos la comida me la llevo no esto aquí cristal no cristal aquí esto no no es recursos me llevo, me lo llevo me lo llevo no esto se cae aquí torcha comida pim pam pim pim pam pim pam pam pim 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 aquí dejaré toda la comida toda la comida la comida la comida har aquí eso me haría una comida pero lo dejo igual y esto quito bueno de todos modos fuera de cámara lo colocaré mejor torcha, paga, paga, pico, pico, bala, esto lo dejaré aquí todo lo dejaré ahí vamos, torcha a ver, vamos aquí le he dado muchas gracias desde aquí a Yose por hacer lo que está haciendo me está ayudando Yose un montón, Cristian también Cristian dejaré también su canal en la descripción Demole también le quiero mandar aquí un saludo a Akaise también me ha ayudado, me ha ayudado he pasado unas risas con él a ver a ver Dios aquí hay unos tiempos muy grandes Venga, vamos, 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 siempre hay más, tío, dos, de poco, ¿no? Ah, ah, ya me parecía poco, mitad. Vamos a ver, esto ya es algo. Ah, mitad. Ah, bueno, tengo ya metas muy sobradas de metal, pero luego es igual, más vale que sobre que falta. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, llevamos ya 13 minutos. Es de noche ya, da igual. Voy a seguir grabando un poquito aquí en la mina. Así, vea, aquí, así poniéndolo ahí de arriba. No me molesta mucho. Y espero que a usted tampoco le moleste. Y calculo bien los minutos porque está parando cada dos segundos para mirar cuánto tiempo voy. Aquí, pierdo tiempo, aquí, pierdo tiempo pudiendo estar la mina cogiendo algo. También les hago perder tiempo a usted. Viendo como miro yo el tiempo que llevo aquí. Lo siento si en algunos momentos no hablo. Me concentro mucho lo que hago para no hacerlo mal. Es metal. Muy bien, muy, 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 muy bueno. Ahí abajo. Tienen que haber más aquí, cerquita. Me parece muy raro que no haya nada aquí cerquita. Bueno, ahí abajo. Si no hay, pues no hay. ¿Qué vamos a hacer? Yo me voy a hacer aquí coger flint. Voy a ver desde aquí un par de minutos. Pero lo siento. Necesito flint para la fleta. Parrenme un rato de los zombies de lo que cojo. Parrenme un rato de los zombies de lo que cojo. Qué ruido más agradable. Que ruido más agradable. Dios, que hostia buena Bueno, encontré oro Por la ubería Bueno, llevo ya 17 minutos No sé si pararlo aquí Y los recursos esos lo cogeré en el siguiente episodio Voy a coger esto El carbón, todo este carbón Ya por fin, ya no iré con picos de piedra Ya iré con picos de metal Pues tengo hoy sobrado de metal Bueno, tampoco sobrado, sobrado no Pero tengo suficiente metal Por si hacerme muchos picos Oigo una araña por ahí Más carbón Un 360 aquí Y bueno, haré esto en el siguiente episodio Voy a poner una rodilla aquí Para saber que por aquí es donde vine Ahí vemos oro, metal Metal, metal Bueno Lo dejamos aquí Hasta la próxima Espero que sigan con... Viéndome Y denle like Mi favorito No 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 Gracias.